Yo conozco una gallina que ha comprado la vecina y parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina y parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad.